Queremos un diálogo continuo con todos los actores de nuestra sociedad para entender sus necesidades y para transmitir con claridad nuestras políticas. El enfoque central de nuestras propuestas está dirigido a dinamizar la actividad económica y generar empleo, en especial facilitando el desempeño de las pequeñas y medianas empresas que tienen una mayor incidencia en la reactivación y la generación de empleos en nuestro país. Para retomar la senda de crecimiento debemos mejorar la competitividad y la productividad de nuestra economía. Es bien sabido nuestro diagnóstico sobre la responsabilidad fiscal en la falta de competitividad que hoy tenemos. Presentamos hoy el déficit fiscal más elevado de los últimos 30 años. Déficit que no ha sido originado por caída en la recaudación, sino porque el gasto ha aumentado más de lo que aumentaron los impuestos y las tarifas públicas. Este comportamiento fiscal ha llevado a un crecimiento de la deuda pública y detrás de esto está el atraso cambiario que hoy vive nuestro país. Hemos sido claros con nuestra propuesta para mejorar el déficit fiscal, generar ahorros en el gasto del Estado. Estos ahorros empiezan a partir del día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley. Adicionalmente, en los próximos días, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración en donde presentamos algunos cambios institucionales para apoyar una gestión más eficiente del Estado y también de las empresas privadas. Tendremos ahí la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en cuyo directorio participaré, junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al subsecretario de la Presidencia que lo presidirá. Presentamos también cambios en el manejo de recursos humanos, cambios para centralizar las dos unidades de compras de manera de fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas y tenemos capítulos especiales dedicados a la desburocratización de manera de eliminar las entidades que tengan competencias superpuestas y la supresión de trámites innecesarios. Además de generar de forma inmediata los ahorros mencionados, proponemos un marco institucional fiscal que enmarque la conducta no sólo de este gobierno, sino de los próximos gobiernos. Gracias por ver el video.